Y ahora acabamos de firmar con tres librerías de la ciudad, donde generalmente los padres compran los textos que le solicitan a sus hijos comúnmente todos los años para la escuela o el colegio. El acuerdo es hasta el 30 de marzo, todo el mes de marzo, para que tengan tiempo de comprarlos tranquilos. Así que bueno, durante ese periodo se garantiza el precio y el stock de estos libros. Generalmente lo que siempre compran manuales, diccionarios, constituciones provinciales y nacionales y todo lo que generalmente se pide. Así que estamos muy contentos de poder ampliar este convenio con precios que entendemos son muy convenientes y como nos instruyó el gobernador y el ministro, que sean un beneficio concreto para la gente, es decir, que estemos por debajo de los índices inflacionarios interanuales. Estamos midiendo que en estos acuerdos no está superando la inflación anual y por lo tanto creemos que es bueno para el consumidor. ¿De qué porcentaje estamos hablando? En el caso de indumentaria y calzado estábamos en un 30%, tuvimos un beneficio muy bueno y acá un poquito más arriba, pisando el 40% pero por debajo del índice inflacionario, cuando realmente en otras rubras lamentablemente el costo ha sido mayor y entendíamos que no era conveniente, se firmó un acuerdo en esas condiciones. Gracias por ver el video.